hola qué tal amigos espero que se encuentren súper pero súper bien hoy estoy súper contento porque vamos a crear un increíble cartel de estilo pinam en photoshop así que no te muevas ahí porque este tutorial empieza ya y bueno antes de comenzar déjame mostrarte una cosa para que tengas un resultado final similar al mío estoy usando unas proporciones de 2400 x 3000 píxeles básicamente es el formato que suelo utilizar cuando publicó en instagram voy a hacer doble clic en la capa de la modelo ya que es un objeto inteligente y ahora puedes ver la imagen original que te la dejaré también la descripción del vídeo ya eliminado el fondo simplemente utilizando la opción de seleccionar sujeto y la opción de seleccionar y aplicar máscara ok si no sabes cómo hacer esto no te preocupes ahora mismo aparecerá una tarjeta que te llevará un tutorial donde explicó esto de manera más detallada voy a activar la máscara de capa para que vean ya recorte y ya puedo cerrar este documento y así regresar al documento principal donde tengo ya la imagen recortada bueno lo que voy a hacer a continuación es crear un fondo de color y para eso voy a utilizar un ajuste de color uniforme y como pueden ver voy a utilizar un fondo de color azul claro aquí tienes el código de color por si quieres utilizarlo o si no utiliza el color que tú desees voy a eliminar la máscara de capa dando clic derecho sobre ésta y voy a renombrar como fondo color y bueno una vez hecho esto antes que nada voy a restaurar los colores frontal y de fondo pulsando simplemente la tecla d y voy a seleccionar la herramienta elipse porque voy a colocar mi primer elemento que es un círculo así que seleccionamos la herramienta de elipse y mantenemos pulsada la tecla shift o mayúscula para que se nos cree este círculo de manera uniforme y ya finalmente podemos ajustar y colocarlo donde mejor veamos a continuación vamos a introducir a nuestro sujeto dentro de este círculo pero a la vez que también sobresalga lo primero que haremos es crear una selección del círculo para eso mantenemos pulsada la tecla control y hacemos clic en la miniatura de la capa seleccionamos la capa modelo y ahora creamos una máscara de capa pero como podemos ver nuestro sujeto está totalmente dentro de este círculo así que seleccionamos la herramienta pincel y un color blanco para pintar sobre la máscara de capa en las áreas que queremos que sobresalga selecciona la capa de elipse y haz doble clic para abrir el estilo de capa aquí seleccionamos la superposición de degradado simplemente selecciona el degradado que desees de la biblioteca en este caso utilizaremos la biblioteca de los naranjas simplemente selecciona y ajusta una vez lo tengamos ya podemos cerrar nuestro estilo de capa dando clic en ok y bueno a continuación ya podemos pasar a aplicarle a nuestra modelo ese efecto de ilustración tan característico de este tipo de diseños así que para comenzar con nuestra capa seleccionada vamos a la pestaña de imagen ajustes y aquí seleccionamos el ajuste de sombra iluminaciones una vez se nos abra la nueva ventana a las sombras le daré un valor del 50% y a las iluminaciones le daré un valor de un 30% aunque estos ajustes siempre podemos modificarlos ya que estamos trabajando con un objeto inteligente para que se ajuste mejor a nuestra imagen a continuación vamos a utilizar un filtro de pintura al óleo para eso vamos a la pestaña de filtro estilizar y aquí encontrarás la opción de pintura al óleo una vez se nos abra esta nueva ventana lo primero que haremos será desactivar las iluminaciones le daré al estilizado un valor de 4 y a la limpieza un valor de 4 finalmente puedes ajustar al mínimo la escala y el detalle de las cerdas una vez lo tengamos ya podemos pulsar en ok para seguir dándole a nuestra imagen ese efecto de ilustración vamos a aplicarle un ajuste de la galería de filtros para eso vamos a la pestaña de filtro galería de filtros abrimos el grupo de artístico y aquí seleccionamos pincel seco al tamaño le daré un valor de 1 el detalle del pincel lo subiré al máximo y la textura la dejaré al 1 ahora ya podemos pulsar en ok para cerrar la galería de filtros ahora nuestra imagen ya tiene ese aspecto de ilustración pero vamos a mejorar el color con el filtro de cámara RAW lo abrimos a continuación puedes utilizar los valores que yo estoy utilizando o simplemente valores que se adapten mejor a tu imagen comenzaré subiendo la intensidad a la que le daré un valor de 80 y también subiré la saturación pero como podemos ver ahora la piel se nos ha saturado así que iremos al mezclador de colores y como ya sabrás que la piel tiene estos tonos naranjas pues será el color que ajuste comenzaré por el tono también ajustaré los tonos azules para crear un azul más celeste luego iremos a la saturación y bajaré la saturación de los naranjas para crear un mayor contraste subiré la saturación de los colores rojos finalmente nos dirigimos al grupo de detalle y ajustamos el enfoque y la reducción del ruido una vez lo tengamos ya podemos cerrar cámara RAW a continuación vamos a crear un efecto de aro de luz que será una iluminación alrededor de nuestra modelo y para eso simplemente vamos a hacer doble clic sobre la capa de nuestra modelo para que se abra el estilo de capa aquí vamos a seleccionar sombra interior cambiamos el modo de fusión a trama seleccionamos un color amarillo o anaranjado claro cuando lo tengamos ya sólo nos queda ajustar la opacidad la dirección de la luz la distancia y el tamaño a continuación vamos a aplicarle algunos ajustes a nuestra imagen comenzaremos por un ajuste de corrección selectiva seleccionamos el color blanco y bajamos los negros así de esta manera resaltamos las iluminaciones a continuación vamos a crear un nuevo ajuste esta vez crearemos un ajuste de curvas al igual que con el ajuste de corrección selectiva creamos una máscara de recorte y a continuación resaltamos las sombras para aumentar el contraste y bueno como podemos ver a continuación ahora ya tenemos a nuestra modelo con ese efecto de ilustración así que a continuación ya podemos pasar a agregar algunos elementos a nuestra composición recuerda que estos materiales los puedes encontrar en la descripción de este vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Y bueno, ya hemos colocado nuestros elementos, así que a continuación vamos a seleccionar la capa superior porque vamos a crear un título para nuestra composición. Te dejaré el enlace de esta fuente en la descripción del video. Gracias por ver el video. Y bueno, ahora que ya tenemos nuestro título, podemos pasar a agregarle textura a nuestra composición. Para eso comenzaremos combinando las capas visibles pulsando Control más Alt más Shift más E. Convierte esta nueva capa en un objeto inteligente. Ahora podemos abrir la galería de filtros. Vamos a seleccionar y abrir el grupo de textura y aquí seleccionamos granulado. En tipo de granulado selecciona ampliado y dejamos la intensidad en 40 y el contraste en 50. Una vez lo tengamos, ya podemos cerrar. Como puedes ver, no se ve muy bien esta textura, así que vamos a abrir las opciones de fusión de este filtro dando doble clic. Y aquí simplemente vamos a bajar la opacidad a un 25%. Por último, entre los materiales que has descargado encontrarás una textura de papel, así que también vamos a agregarla. Vamos a archivo, colocar elemento incrustado y la seleccionamos. Ajusta tu documento. Y finalmente vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar y vamos a bajar la opacidad a un 50%. Por último, vamos a crear una máscara de capa para eliminar el exceso de textura. La creamos, seleccionamos un pincel de bordes suaves, seleccionamos el color negro como color frontal y con la máscara de capa seleccionada simplemente pintamos. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que este fantástico efecto de estilo pinante sea de mucha utilidad. Como siempre, por aquí te dejo mi recomendación del canal. No olvides de suscribirte para que estés al tanto de todos mis tutoriales. Y nos vemos en el próximo video. Chao amigas, chao amigos, chao.